En el bolso de caleta El Héctor, a lo más correcto Lo lía por la vía Pues fuma María todos los días Todo el día, día tras día Siempre gancía Vareta, en el bolso de caleta El Héctor, a lo más correcto Lo lía por la vía Pues fuma María todos los días Todo el día, día tras día Siempre gancía Un varetico pa' fumamelo por la mañana Que no me falte y que me asalte la gana Y hacer enlaces armónicos en las teclas Es cuando hace ese hidropónico se mezcla Pues mientras voy creando una Estoy fumando del otro Recíproca alimentación Por la que en la canción yo logro Expresar ideología marihuanera Que de humo ninguna partícula Que de afuera La película mejora Cuando desayuno Se apora uno con uno o dos Huevos con arroz revueltos Y al terminales, grajales No tarda mucho en encender El pucho en muerto El papel de maíz Que de hachís se impregna todo Le carburo duro Y queda oscuro como el lodo Me quemo los dedos Pues no tengo piedad y lo aniquilo Yo muevo al cien y quedo bien tranquilo Ideas por kilos de mi cerebro salen Verbo del mundo del hierbo Pa' que profundo exhalen Pobetas, fumetas como yo En teo, grajales Después de carburales Compones sobre los clones O las caladas como dicen los ibéricos Analicen a interior y dicen psicodélicos Pues es para vosotros De parte de nosotros ritmo cártel Raperos, marihuaneros Mareta, en el bolso, en caleta El Héctor, a lo más correcto Lo olía por la vía Pues fuma María Todos los días Todo el día Día tras día Siempre ansía Mareta, en el bolso En caleta El Héctor, a lo más correcto Lo olía por la vía Pues fuma María Todos los días Todo el día Día tras día Siempre ansía Por ahí es la misión Con su misión Es el objetivo Y a contarle lo que vivo Yo vengo Y hoy quiero hacer enfoque En el coloque que me mantengo En la traba que tengo Y que se canaliza Cuando yo salgo de Barcelona Cuando algo me sale de la cabeza Una idea musical genial Con destreza La aplico Cuando interpreto Al igual que los secretos Pa' fumar varetos Que no falte La vareta en mis manos Que no falte Las baquetas en mis manos La vareta en mis manos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.